Bueno, aprendí mucho acerca de esta materia y entendí algo muy importante, que el ser perseverante, el ser constante y el esfuerzo físico que conlleva el practicar la danza no es fácil, es un esfuerzo muy duro, lo respeto mucho, lo valoro mucho y ahora comprendo lo que es, que lo que yo siento y lo que yo pienso transmitirlo a las demás personas puede ser de diversas maneras, tanto bailando como construyendo. Gracias. Bueno, estas dos semanas he aprendido que este arte lleva una disciplina y esta disciplina no se coge a la ligera. Ya que tengo mucho tiempo sin practicar algún deporte, fue difícil para mí, pero cada uno tiene sus dones y talentos, entonces es algo que no se escoge a la ligera. El arte se demuestra de diferentes formas y realmente es una buena forma de entender, apreciar otras diferencias. Bueno, aprendí que la danza al igual que la arquitectura son artes que no se deben tomar a la ligera. Ambas requieren su sacrificio. Yo soy estudiante de arquitectura, obviamente, solo salía lo que implicaba ser o lo que requería ser un arquitecto y al momento de meterme con la danza fue un buff, ya que la subestimé y creo que todas las artes requieren su sacrificio y todas deben ser apreciadas. Bueno, en esta clase aprendí que en la danza se necesitan muchos factores importantes para poder desenvolverte perfectamente en este arte. Necesitas confianza, una actitud positiva ante todo, necesitas agilidad para poder desenvolverte perfectamente, flexibilidad, ritmo, ganas y bueno, tiempo, mucho tiempo para dedicarle a esto y dedicación, full dedicación ya que este arte es muy hermoso y no se tiene que subestimar por nada ni por nadie. La importancia de la danza es que con ella puedes expresar tus sentimientos y emociones y esto es muy importante en la vida de cada uno porque psicológicamente en ella funciona como una forma de desahogarse ya que con la música que uno nos apasiona uno puede llevar a tener esa paz que uno necesita para estar bien consigo mismo y que uno tenga una energía y una felicidad, una pasión que uno va creciendo, uno va creando, mejor dicho, practicando este arte que es la danza.